señores bienvenidos a quien soy una plataforma que te ofrece un contenido totalmente original estamos hablando acá en nuestro programa quien soy de un hombre llamado Viterjón Innocent que los Estados Unidos digamos el FBI está dando la suma de dos millones de dólares a la persona o a cualquier otra persona hasta un niño que conduzca información contundente para así dar con este asesino se dice según el FBI que está entre los diez más buscados de los más malos investigados por el FBI nada tengo una persona nada porque el FBI está buscando a este hombre ahí está tres misioneros perdieron la vida vía a la pandilla que conduce este hombre digamos que hay una jovencita aquí la cual tenía una fundación en Haití de niños y no sé qué fue lo que ocurrió que no le gustó la pandilla del contar estos acabaron con tres de ellos así que detrás de mí tengo a Josué la cual nos va a dar una opinión al respeto de este caso que estaremos en el seguimiento de este caso así que no se vayan mi gente como decía el colega Mike David esto está picante una noticia que le está dando la vuelta al mundo en todos los canales de YouTube y todas las redes sociales mi gente en esta hora a las cinco de la tarde pasó un suceso de unos haitianos mataron tres misioneros que estaban en Haití ayudando mi gente ayudando la persona de Haití los niños mi gente y estos bandidos vinieron y lo mataron mi gente una hija de un senador neoyorquino de Nueva York mi gente ustedes saben mi gente que esto está picante mi gente allá en Haití tenemos que tomar carta en el asunto yo fuera a Estados Unidos y ya yo estuviera en República Dominicana rodeado todo para que no salgan de allá para que no para que no hayan por donde salir mi gente los haitianos han metido un pie en un solo zapato han molido el anzuelo ya esto fue el final ya ya la gota derramó el vaso derramó el vaso pero pero Dios va a hacer justicia por lo que hicieron esos bandidos esto es todo señores ya y ustedes han escuchado la opinión de Josué al respeto de este caso bueno tengo algo que decirle este hombre llamado Innocent Con Innocent es uno de los pandilleros más buscado hasta ahora que está en la lista negra al igual que Barbecue Tengamos en cuenta algo hubieron dos periodistas que fueron a la casa de este hombre y aquí no hay arma para pelear Este hombre este pandillero no tiene arma para pelear Ya los Estados Unidos hace tiempo que debió contratar aquí en República Dominicana todas las instituciones policiales que diga Fuerza Aérea Aérea perdón SWA entre otras para que así cerro de Haití por completo y se acabe con el líder o los líderes de dichas pandillas Recuerda Juan Innocent Que pronto el FBI dará contigo Buena suerte Bueno Suscríbete al canal déjanos un pequeño like Si logras entender algo al respecto de este contenido que acabamos de publicar acá pues Compártelo Compártelo Mándalo por todos los grupos de WhatsApp en esta hora Régalo al mundo Que Dios te va a bendecir Y deja un tremendo dedo grande Un pulgar hacia arriba que se llama like Aérea ped著 ¿QuéBooks deуетa Aérea peden Aérea